Estamos ante una santa carmelita, por tanto es, como decíamos, una prolongación de María. Es la que cumple la Iglesia como debe encarnarlo toda carmelita, el ser María, ser María. María, Magdalena tiene una experiencia vivísima, vivísima, y toda su espiritualidad y toda su vida religiosa, toda su oración, gira en torno a ese eje. Una experiencia vivísima de la encarnación. Tanto que, iconográficamente, es muy identificada así, pero todos los cuadros tienen en su corazón de ella, en el pecho de ella, escrito el verbum caro factum est. Como se lo escribió en visión imaginaria, naturalmente, San Agustín, la palabra verbum en letras de oro, y caro factum est en letras de plata. Verbum en letras de oro, porque es lo más, lo más la encarnación del verbo. Tener esa experiencia fundante de su vida espiritual, de la encarnación, naturalmente tiene una presencia, una presencia omnipresente, estaba por decir, valga la redundancia, tiene una presencia en todo de María. Porque, claro, la posibilitadora humanamente, hablando de la encarnación, ha sido la Virgen de Nazaret. Y por eso no se entiende a Magdalena, su espiritualidad, y su ser carmelita, sin María. Ella tiene dos grandes éxtasis sobre la gloria de María. El segundo, no he podido leerlo, porque he leído un pequeño párrafo, pero está en los coloquios, y como no los tenemos editados, y es uno de sus éxtasis tardíos, en el año 1593, ya a sus 27 años. Después de los, ya como hemos dicho, de los grandes periodos de éxtasis iniciales, de los 40 días, de la octava de Pentecostés, de la prueba de los 5 años, tiene, no deja de tener éxtasis durante toda su vida, pero más dispersos en los coloquios. Hasta el año 1604, dos años antes de su muerte, se acaban los éxtasis. Lo cual es una confirmación de su matrimonio espiritual, como dice Santa Teresa, que se acaban los éxtasis, cuando el grado de perfección del alma es más alto. Porque ya toda ella es como un perpetuo éxtasis, ya toda ella está en Dios, aunque está más que nunca metida en las cosas del mundo, como le pasaba a Santa Teresa, más que nunca. Por eso, pues cuando el alma es más activa, tiene que ser más contemplativa. Y por eso es una disección maniquea, muy peligrosa, vida activa, vida contemplativa. El superior, la priora en un convento, pues pobrecita, tiene que ser la menos contemplativa de todas. Y tiene que ser la más contemplativa de todas. Porque, desde luego, la monja que desee, ni de lejos siquiera, tener un cargo, que la haga en priora, es del género tonto en grado superlativo. Porque la priora, siempre, pero ahora más, porque ahora todos son papeles, todos son teléfonos, todos son molestias, y la priora no para. Pero al mismo tiempo, tiene que estar más unida a Dios. Porque, en virtud de su cargo, tiene que ser santificadora. Bueno, pues, el alma, cuanto más alto haya llegado a la unión con Dios, no importa que tenga más actividad, dice Santa Teresa, en la séptima morada. Dice, incluso, parece que comete más faltas. Porque cuando se tiene más actividad, se falta más. Claro. Es más fácil que falte un poquito más a la paciencia o al silencio, la priora, que otra que esté en su celda metida todos los días. Y no te digo nada, si estás fundando por medio mundo, tienes que enfadarte con los albañiles, con los carreteros, con los... En fin, y dice Santa Teresa, aunque parece que hay más faltas, eso no perturba la unión con Dios. Porque no participa la voluntad. Sino que la voluntad ya está unida en todo con el Señor. Bueno, pues, Magdalena la hemos visto todos estos días como una estática asombrosa que te queda aplastado. Y sin embargo, los testimonios de todas las que convivieron con ella, pues es que en todo lo que se le encomendaba, era, pues, muy expeditiva, muy responsable, muy perfecta, y de hecho, si no, no lo hubieran hecho su priora y maestra de novicias. María Santísima, pues, no llevó una vida muy tranquila. Porque llevaron a casa, en aquel tiempo, sin haber agua corriente, sin haber luz eléctrica, sin haber... Yo pienso muchas veces, María y José y nuestro Señor, claro, comieron incomparablemente peor que nosotros. Durmieron incomparablemente peor. Vistieron incomparablemente peor. Y trabajaron incomparablemente más. Porque era una vida muy pobre, muy difícil, llena de trabajos, sin economías, y, bueno, pues, María es el alma... Es la contemplativa. No es que sea más ni menos. María es la orante, porque toda ella es oración. Es la contemplativa. Toda ella es adoración, contemplación. Estando en mil actividades. Pues, Magdalena también. Y Magdalena tiene dos grandes éxtasis, como digo, el segundo del año 93, pero el primero, al que me voy a referir, sobre la gloria de María. La gloria de María. Sabemos que después de esos cuarenta días, que en realidad fueron cuarenta y uno, de éxtasis que siguieron al día de su profesión, bueno, cuarenta, al día de su profesión, y cuarenta más. Y todo eso se acaba, digamos así, el seis de julio de 1584. Y después hay ocho éxtasis dispersos más en los meses de julio y agosto. El último es el de el quince de agosto, el día de la asunción de ese año 1584. Y Magdalena, como sabemos, tiene dieciocho años. En la comunión, como siempre, ve Magdalena, ve que Jesús borra y perdona a las monjas todos sus pecados y defectos que habían cometido por negligencia. Porque estos son, pues, muchos de los... no sé si la mayoría, pero, en fin, de los pecados y faltas que cometemos, muchos son por negligencia. No son por una voluntad positiva. Pero esa negligencia, en su causa próxima o remota, tiene una base pecaminosa también. Porque es negligente el que no está despierto en el amor. Pero cuando se falta, por ejemplo, como vengo repitiendo tanto, al silencio, pues no se, no se piensa, voy a faltar, voy a quebrantar al silencio. Faltas porque vives atolondrada, te falta presencia de Dios, eres un poco frivolilla y negligencia. Faltas a la obediencia. Pues, porque ya te has acostumbrado a no pedir licencia para eso, o a hacer tu voluntad en tal cosa. Eres negligente. No eres fina. En fin, la finura, el trato con el Señor, la intimidad divina, afina a las personas. No se trata de cuna ni de colegios de pago. No. Se trata de nobleza de alma. Y eso es muy importante para la vida religiosa. Porque la educación es, dicen que es media virtud o media vocación. Yo digo que son tres cuartas partes. Magdalena tiene ese éxtasis sobre la gloria de María. Y primero ve los pecados que las monjas habían cometido por negligencia, por no ser finas, por ser un poco, estilo me la cargué, un poco, ahí, burdas, toscas, bastorrotas, ¿no? Hay que ser finas en la virtud. Finas en la virtud. El otro día, hoy hay una plática del padre Rollo Marín de que hay seis formas de barrer un claustro por una monja dejando el claustro exactamente igual de barrido. Pero desde la primera forma que se va al infierno hasta la última que es santa, santísima. Seis formas. Entonces las digo en medio minuto. La primera, la que barre el claustro estando en pecado mortal. Eso es el colmo. Una monja que esté en pecado mortal es que es, es para el amor, el colmo. Gracias a Dios no conozco ese caso. Pero puede darse. Que esté en pecado o en pecado. Deja el claustro perfecto, se lo han mandado la obediencia. Barré el claustro por obediencia porque le han mandado la priora. Y la que lo obedece bien, obedece bien, pero está la pobrecita en pecado mortal. Y se va al infierno habiendo barrigido el claustro. Pero ya no hay ninguna. Y después, la que, aunque no esté en pecado mortal, acepta esa obediencia y barre el claustro renegada por dentro. Remegada. ¿Quién será esta madre tan tonta para mí mandar a este claustro porque está limpio? No está en pecado mortal, pero casi como si lo estuviera. Y también, no sé si va a ser el infierno, pero poco más o menos. Y después, hay cuatro, cuatro formas más. Decía el padre Rosemarín, calderilla, plata, oro y diamantes. Calderilla, la que lo hace sin darle importancia, sin poner amor, la que, lo hace, bueno, bien, lo hace, pero no por espíritu sobrenatural. Bueno, bien, y de esas hay muchas. Calderilla, plata, la que lo hace con un sentido de obediencia sobrenatural, diciendo, estoy siguiendo la voluntad de Dios por obedecer a la madre priora y está haciéndolo con un sentido y eso vale mucho a los ojos de Dios sobrenaturalmente. Eso ya es plata. Oro, la que además de hacerlo por obediencia sobrenatural, la hace con un acto tan intenso de amor a Dios que barrer ese claustro está sirviéndole más que hacer obras grandiosas porque lo que vale es el amor. O sea, está poniendo perfección en el trabajo. Calderilla, obediencia sobrenatural a la priora, plata, y amor de Dios intensísimo, oro. Entonces está adquiriendo un mérito tremendo el barrer del claustro. Y la que además de poner, esto ya es el colmo, esta es una magdalena de paz y la que voy a decir, la que además de poner la calderilla de la perfección del acto realizado, la obediencia de ejecución, pone la plata de la obediencia sobrenatural de juicio y pone el oro del amor de Dios intensísimo, la que además esa caridad sobrenatural la tiene movida por los dones del Espíritu Santo porque ya es mística, ya está en manos del Espíritu Santo, ya el oro todavía es embellecido con diamantes. de seis maneras y deja el calcio igual, es britante una que otra, pero la primera se va al infierno con la escoba y la última es una María Magdalena del Brasil. Entonces se trata de afinar, de afinar y no de hacer las cosas por negligencia. Mientras comulgaban uniéndose a Jesús las monjas veía que la Virgen María les daba a todas el beso de la Santa Paz. A mí me puso al cuello una hermosísima cadena de oro por el amor y la caridad. Dice para, pero yo creo que está mal traducido por el italiano. Este, esta, si en este libro último, porque en italiano per significa lo mismo por que para. No hay nada más que una palabra. Y cuando se traduce el italiano mal se traduce por por para y en español son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas porque por es circunstancial es o es o es modal pero el para es final. Dice me puso una hermosísima cadena de oro y Magdalena dirá per y yo traduciría por el amor y la caridad. Lo que estamos diciendo como ella obraba en todo por amor sobrenatural que además estaba movido por los dones del Espíritu Santo entonces le merecía la corona de oro la cadena de oro. Esta solemnidad es la fiesta principal de nuestro monasterio. Nuestra Señora de los Ángeles era en ellas una manera de decir la asunción. No era el título de los Ángeles de la porción de San Francisco aunque Magdalena quería mucho a San Francisco le vio también en una de estas y le dice nuestro padre San Francisco siendo carmelita le dice nuestro padre San Francisco se cantaba la misa en honor de la madre santísima dice porque las carmelitas celebraban además ese día la fundación del convento como el origen de aquellas cuatro señoras devotas de Florencia que había empezado a fundar del convento y entonces habían tomado el hábito las primeras hermanas celebraban ellas ese día yo la veía durante la misa a la virgen sentada en el coro revestida de inestimable belleza que quería dispensar a toda su santo auxilio y veía también es que claro primero en el carmelo siempre la madre santísima es la señora siempre es la señora no solo es la madre es el ama es la dueña pero además es la priora porque en ese carmelo de matralena cuatro años antes de entrar ella en el 78 habían hecho un documento oficial con toda solemnidad y una proclamación comunitaria de la virgen como priora y decía serán elegidas las prioras que sean pero que tengan en cuenta siempre que serán lugar tenientes de la virgen que es lo que hizo santa teresa en la encarnación con la virgen de la clemencia y dijo en aquel discursito precioso en aquel capitulito que les echó cuando no la querían ni ver y entonces se las ganó a todas llegando al coro y el lugar y vieron ocupada el sitial y el de la supriora por San José que nadie dice donde mandó a la supriora sentarse eso no lo sabemos pero el de la supriora estaba por San José y y entonces ella se sentó en el santo suelo la santa se sentó en el santo suelo que ya tenía esto era el año 71 o sea 11 años de la muerte ya tenía 56 años la santa que no es tan fácil sentarse en el suelo pero se sentó en el suelo y y les echó un capitulito precioso diciendo harto contra las voluntades de vuestras reverencias he sido yo enviada aquí les han quitado el derecho que tenían de votar y pero en fin todo lo he encomendado a la Virgen no cabe esperar mal priorato de la madre de Dios y luego le escribe cartas preciosas a doña María de Mendoza que era la hermana del obispo de Ávila y le dice ya no se visita en cuaresma ni padre ni hermano ya se guarda silencio en pocos meses como era una santa había reformado aquella comunidad de ciento y pico casi doscientas eran entonces monjas y le dice mi priora hace estas maravillas termina diciéndole en una carta a doña María de Mendoza mi priora hace estas maravillas mi priora a la clemencia que la tienen en una veneración extraordinaria la monja de la encarnación y yo he tenido la dicha de rezar muchas veces ante ella en la clemencia y le cantan una cosa con tu fiel presencia madre de clemencia todo se ha tocado en dicha y luz nuestra vida es un cielo de paz y de consuelo estas maravillas nos las haces tú la priora hace estas maravillas bueno pues la virgen era la priora también en el convento de Santa María de los Ángeles de Florencia y y dice ella que veía a todo el coro de ángeles venido a cantar la misa en auxilio de la moca recuerda también un poco esta visión a la de Santa Teresa aquella noche de de la salve cuando vio la clemencia cobró vida y la vio viva y dice y todos los todo el coro y las comas de las sillas o sea los como los los remates de los sitiales de las sillas del coro todo lleno de ángeles conforme cantaba la salve de completas esto era la octava de San de San Sebastián la víspera de San Sebastián el 19 de enero del año 72 y y dice que le dijo la virgen a Teresa bien acertaste en ponerme aquí yo estaré presente a las alabanzas que hicierais a mi hijo y se las presentaré y después se fueron las mocas del coro la santa se quedó ella sola y haciendo oración con el friazo de Ávila un 19 de enero se quedó allí y y dice me quedé en esa oración que traigo que traigo que traigo de estar el alma con la santísima trinidad con las tres divinas personas me pareció que la persona del padre me llegaba así y me dijo palabras de gran regalo entre otras díjome yo te di a mi hijo y al espíritu santo y a esta virgen que me puede estudiar a mi me dijo el padre a santa Teresa te lo he dado todo hija mía mi hijo el espíritu santo y la virgen que me va a actuar a cambio pues Magdalena tiene una visión parecida lo que pasa que en vez de ser la salve de completas es toda la misa toda la misa era como vive la misa con esa presencia de la virgen mientras se cantaba el kirie eleison veía que el señor en su gloria bajaba nueve peldaños hacia nosotras porque son nueve los kiries tres, tres y tres ahora nos dejamos lo mínimo tenemos tres pero son nueve y y el señor bajaba nueve peldaños es esa visión de la eucaristía de la escala que sube de la tierra al cielo o mejor dicho que baja del cielo a la tierra a la santa misa y a nosotras monjas nos hacía subir otros nueve para unirnos a todas consigo y para unirse amorosamente a todas nosotras cantando el gloria in excelsis de oh veía a la gloriosa virgen maría con el manto abierto como si quisiera acoger a todos los que iban hacia ella y veía que expandía dones de gracia por todo el mundo esta visión esta imagen es muy querida para el carmelo y para todas las órdenes religiosas la virgen abriendo el manto y amparando debajo a frailes y a monjas a veces hasta terciarios al mundo entero como esa gallina que reúne bajo sus alas a los hijos para hacerlos crecer durante el canto de la epístola la epístola era del eclesiástico referido a la virgen crecí como cedro del líbano como palmera etcétera el señor me dio una conciencia tan grande de la excelente dignidad y grandeza de la virgen maría que me parecía que todo lo que se decía de ella en la epístola era nada comparado con su dignidad sabía bien que la virgen no es propiamente ni cedro ni palma ni ciprés ni rosa ni oliva ni cinamomo imágenes todas de sus excelentes virtudes igualmente por la conciencia que entonces se me daba de su excelencia y grandeza no me parecía hallar en el cielo en la tierra en la luna en las estrellas en el sol entre los ángeles algo que pudiera semejarse a aquella grandeta y dignidad sino sólo Dios a él me parecía que la virgen era semejante en todo excepto que ella es criatura y él es creador Dios tiene toda la gloria la potestad el imperio la dignidad y la grandeta para sí mismo y por sí mismo por naturaleza mientras que la virgen todo lo tiene de él por gracia y por participación también es eterna porque Dios la ha creado ave eterno etcétera son consideraciones teológicas muy cabales sobre María y pero al final dice al final de la misa veía que la virgen tomaba los corazones de todas las monjas y hacía con ellos una hermosísima cadena y se la ponía a Jesús en el cuello viendo que mi corazón lo había puesto detrás del cuello del amor Jesús como cierre de toda la cadena esto no me tenía contenta en absoluto porque no lo veía y me disgustaba que lo hubiera puesto allí detrás entonces la virgen María para consolarme lo quitó de allí y lo puso delante del pecho de Jesús lo cual me alegró mucho la cadena estaba hecha de anillos de oro y de plata unos más bonitos y otros más feos los más bonitos estaban en el pecho de Jesús los más feos los tenían los hombros y detrás del cuello después va al coro con tres monjas y vuelve a ver con los ojos de la mente dice no sabemos si cuando ella dice con los ojos de la mente quiere decir porque no lo sabe bien ella distinguir como Santa Teresa lo distinguía perfectamente en eso era más teóloga Santa Teresa más teóloga espiritual Magdalena es más teóloga dogmática y no distingue bien si es visión intelectual o imaginaria yo me inclino a pensar que cuando dice con los ojos de la mente es como cuando Santa Teresa dice con los ojos del alma que es visión imaginaria inclino a pensar que todas estas visiones tan descriptivas tan detalladas son visiones imaginarias no intelectuales y ahí ve en esa visión a la Virgen como la Inmaculada con la Luna a sus pies coronada por doce estrellas y su manto lleno de piedras preciosas y le dice estas piedras me las has conseguido rezando el rosario con cada palabra que me decías ponías una joya en mi manto y te las he guardado todas para adornarte cuando llegues al paraíso el rosario es hacer un regalo a María es hacerle un obsequio es tener con ella un detalle y es un obsequio que ella nos devolverá reduplicado el rosario escuela de contemplación como dice Juan Pablo II en su carta apostólica rosario en Virginis María el rosario es mirar a Cristo con los ojos de María escuela de contemplación por lo tanto con el rosario embellecemos nuestra propia vestidura nupcial esa que se exige para entrar en la boda pero que María nos la va guardando María es como la madre que le va preparando a la hija el traje de bodas y va poco a poco recamándolo de bordados de oro o como la madre que va haciendo con su propio traje de bodas antiguamente esto era así cuando la sociedad era tan era tan católica las madres buenas no tenían otro afán que tener un hijo sacerdote y entonces guardaban con mimo el traje de novia y cuando su hijo en algún caso feliz le decía que quería ser sacerdote con ese traje de novia le hacían la casulla hay muchos sacerdotes que han cantado misa con esa casulla blanca hecha con el cafetán o el raso o lo que fuera el traje de boda de la madre bueno pues en todo caso es esa madre que va preparando con ilusión el vestido del hijo y María nos va guardando las piedras preciosas de nuestros rosarios sea cuan flojamente quisierdes dice santa teresa de la oración los ratos que pasamos con él tiene los él en mucho sea cuan flojamente quisierdes y también dice no hayáis miedo que deje sin paga un alzar de ojos al cielo con acordarnos de él con eso ya el señor se pone contento un alzar de ojos al cielo de ojos no hace falta los del cuerpo un recuerdo no lo dejas sin paga el señor es tan es tan bueno muchísimo más bueno que nosotros malos pero ponemos al señor lo catalogamos según somos nosotros y proyectamos nuestra mezquindad en él pues bonitos estaríamos si tuviera que el señor regirse por nuestros parámetros bonitos estaríamos la virgen tenía ese en esta sí precioso tenía los ojos como dos espejos con el fin de que todas las criaturas se pudieran reflejar en ella mirarnos en los ojos de María mírense ahí todos los días a la madre maravilla le dijo una novicia le dijo la vistió de novia muy guapa como se ponían entonces para la toma de hábito no sé si ya lo siguen naciendo en algunos sitios sí en otros no y estaba tan buenísima claro de sus 16 años o 18 y y le dijo la maravilla quiere que le traiga un espejo para verse dice no no me interesa un rato cuando esté con un rato cuando esté con el hábito sí que me hacía mucha ilusión dije pues entonces hija mía no va a poder ser si quiere ahora sí pero ya después no va a poder ser ya después no hay espejo los ojos de maría son el espejo de la carmelita donde se pueden reflejar de su pecho salían destellos y dardos de amor ardiente que enviaba a nosotras atrayéndonos a ella atrayéndonos a ella es el salmo de la misa de la virgen del carmen ¿no? atráenos virgen maría caminaremos en voz de ti la virgen nos alimentaba con su leche las cuatro teníamos los cabellos caídos sobre los hombros tan hermosos que parecían hilos de oro entendí que eran nuestros deseos todo es una simbología en Magdalena los deseos son importantísimos a donde no lleguen vuestras obras lleguen vuestros deseos dice Santa Teresa y cuando se despiden en la comunidad de Valladolid camino de Alba de Tormes que va muriéndose a chorros la pobre en una carroza que le ha puesto la duquesa de Alba y no le ha echado ni un bocadillo ni un sándwich vegetal nada más que una bolsita de higos secos y se moría de debilidad y su enfermerita la beata Ana de San Bartolomé no sabía que se le moría y bajaron en Valladolid donde había dejado a su sobrina por priora María Bautista valía mucho pero tenía un quiciriquí que no había quien le tosiera y entonces la Santa María le dijo algunas cosas y a la otra no le gustó porque se las había todas y las despidió con un empujón a Ana de San Bartolomé y a ella en la puerta váyanse y no vuelvan más los santos han sufrido mucho hasta el final y aún así la Santa con aquella elegancia y ese señorío natural que tenía se volvió a la comunidad y le dijo hijas harto consolada me voy de esta casa miren mucho cada una por el bien de la religión el que tentamento digo que siempre digo estas tres cosas son importantísimas para una monja miren mucho por el bien de la religión si por cada monja no decayera la observancia de su convento un milímetro ese convento era santo siempre ¿por qué los conventos nacen muy santos y al cabo de siglos están relajados? porque una monja se descuida en esto otra priora quita lo otro otra y va bajando 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 el nivel va bajando el nivel y no se enteran ellas mismas una cosa que va poquito a poco y no se enteran mire cada una por el bien de la religión primero segundo dense a tener grandes deseos que aunque no puedan ponerlos por obra se saca mucho provecho el sentido común de Santa Teresa es extraordinario no os importe tanto que no los podáis poner por obra pero que el Señor vea que tenéis grandes deseos corre por ahí hay un librito que lo editó este hombre de Recaredo de Sevilla que ha hecho una obra fantástica porque por medio euro compras libros que en otros sitios te cuestan 50 como no quiere hacerse rico es de los poquísimos editores religiosos que no quiere dinero y hay un librito pequeño que se titula es del Padre Juberías que era un santo también el Padre Francisco Juberías claretiano y se titula Los deseos santos y su valor santificador y es la doctrina del valor de los deseos sobre todo en dos santos en Santo Tomás de Aquino y en Santa Teresa de Jesús precioso librito bueno pues segundo dense a tener grandes deseos que aunque no puedan ponerlos por obra se sacan mucho provecho y tercer consejo que le da la monja de Valladolid y no hagan las cosas por costumbre sino haciendo actos heroicos de cada cosa un acto heroico que no es apretar los puños ponerse nerviosa un acto heroico no es tomar una disciplina que dure una hora un acto heroico puede ser sonreír a una armada heroísmo es poner todo el amor en lo que se hace o sea las dos últimas maneras de barrer el claustro el oro y los diamantes eso es barrer un claustro heroicamente heroicamente no significa que lo esté barriendo con 40 de fiebre no porque lo puede estar barriendo con 40 de fiebre renegada por dentro sino hacerlo con todo el amor mire cada una por el bien de la religión o sea por la observancia de su comunidad dense a tener grandes deseos y no hagan las cosas por costumbre por negligencia por atolondramiento por rutina por inercia sino haciendo actos heroicos pues los cabellos que se veía tan hermosos magdalena que se veía que cabellos tendría que estaba pelada al cero la moja que lleva la toca como en condiciones todavía que van siendo cada vez menos lo más cómodo que se pelan al cero pues ya está pelada al cero que cabellos tendría pero se vio a sí misma tan rubia tan guapa y aquellos cabellos eran los deseos que tenían parecían hilos de oro ¿por qué? porque en el hilo de oro del deseo se va entretejiendo todo la boca de la virgen parecía un horno de fuego lanzaba rayos y saetas ardientes para todo el mundo y yo veía que con ellas atraía hacia sí a todas las criaturas estrechándolas contra su pecho para nutrirlas de su leche tiene santa teresita una poesía preciosa el rocío divino o la leche virginal de María sobre la leche de María que viene de una visión que tuvo un éstasis precioso San Bernardo que veía como se alimentaba de la leche de María bueno pues el nutrir la virgen con su leche virginal es a las almas es cristificarnos es alimentarnos como a Cristo luego las ponía bajo su manto para tenerlas estrechadas y bajo aquel manto estaban todas nuestras monjas las manos de la virgen estaban llenas de hermosísimos anillos en gran número que veía yo que quería darnos a nosotras hicimos un propósito a la virgen María después del cual la virgen me dijo que se nos perdonaban todos los pecados como cuando hicimos la profesión yo me puse muy contenta es el éstasis precioso el 15 de agosto ni a 18 años en ese otro éstasis del 93 que he dicho María asocia a su gloria al alma consagrada y desde su trono celeste revela a los redimidos el amor de su hijo los nutre al costado de su hijo y los favorece con las gracias de su hijo María nos da la misma leche que a su hijo y nos conduce al costado de su hijo al corazón de su hijo por eso el 5 de febrero del 87 cuando todavía no tiene 19 años Magdalena María en una misión le da al niño le da a su hijo y Magdalena se vuelve loca lo abraza se lo come a besos María le da a su hijo el 5 de febrero del 87 y cumplidos ya sus 19 años el 25 de julio del 87 bajo ante la virgen del coro hace su nueva profesión Magdalena la vuelve a escribir y la vuelve a hacer y dice hice mi profesión y manu puritatis María en la mano de la pureza en manos de la pureza de María después el 17 de septiembre de ese mismo año María la confirma en la pureza y le dice mira todas las tentaciones que has tenido contra la castidad tan grandes que te han hecho tirarte a las tartas y todo eso no has ofendido al Señor no hay que inquietarse por esas cosas no mojas que sufren con escrúpulos no si no se quiere ofender a Jesús entonces la confirma en la pureza María regeneradora de pureza como hizo con San Ignacio de Loyola cuando se le apareció dice me puso asco de las cosas de carne te regeneró en la pureza después en el año 90 el 11 de junio del 90 un día Jesús le pregunta ¿cómo quieres verme? esto es precioso dice que me quiero mostrar así ¿cómo quieres verme? ¿con qué rostro quieres verme? y le contesta Magdalena con el de tus 12 años cuando María te encontró en el templo esa es la cara con la que yo quiero verte con la que tu madre se alegró tanto de volver a encontrarte identificación de ella con los sentimientos de María ¿no? pues para ella María es como decimos repetimos y termino la señora del lugar la reina de casa la madre del carmelo y su vida mariana en el carmelo se basa en se apoya en la liturgia la mariana la salve de los sábados de todos los días en completas las letanías que en el carmelo tienen un protagonismo propio no como parte del rosario sino como acto mariano el rosario diario las procesiones que es una cosa también tan de la vida monástica y tan del carmelo todas estas cosas no hay que dejarlas porque si se va dejando todas estas cosas ¿en qué se queda? ¿en qué? la vida monástica es sosa las procesiones las imágenes lo importante la priora perpetua etc. y el monasterio para ella es un prado florido la dueña de ese jardín cerrado es María y los ángeles en ese prado tejen guirnaldas para las monjas que viven en él la capa blanca pone a la carmelita bajo la pureza de María la capa blanca es envolverse en María revestirse de María la librera la virgen ¿no? y por eso María es nuestro sol dirá ella el sol de la vida de una carmelita y de que María es la estrella que nos guía como a los magos pero no a la gruta sino a la unión con Dios o sea mucho más que a los magos a la unión con Dios en fin he querido que terminásemos así porque es una manera de recapitular todo lo que estos días hemos ido meditando sintiendo orando al calor de la madre y para que en esta última tarde pero tarde noche tienen que aprovechar bien que hasta mañana a la misa nos salimos de ejercicios pues recapitulen todo como digo en compañía de de la madre y que ya que sean verdaderos y que fructifiquen todos los santos propósitos que el Espíritu Santo les haya ido estos días haciendo sentir y y que hay que ponerse en camino para según esos propósitos cumplir la voluntad de Dios sobre cada una y sobre esta comunidad que es que sean todas y cada una María María